Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a este canal Goose22 con el OCHI Hoy les traigo con ustedes, Lewis Mendoza y Nurka Marcos dicen que a Julia Gama y al Potro nadie los conoce En la casa de los famosos segunda temporada, semana 5, vamos a comenzar Pues bueno chicos, como les comenté en un inicio, Lewis Mendoza y Nurka Marcos estuvieron platicando en la noche Después de la fiesta y prácticamente tuvieron el tema de que nadie conocía a Julia Gama ni al Potro Ya que dice Lewis que cuando estaba en New York, en Estados Unidos, le platicó a sus amigos sobre el Potro Y le dijeron que a él nadie lo conocía, donde Nurka Marcos le dijo que él era un influencer y era de la nueva generación Haciendo referencia a que por eso nadie lo conocía Y de Julia Gama dijeron que ella tuvo pura suerte en ser famosa Entre comillas, ya que ellos dijeron que tuvo dos golpes de karate O dos buenos pasos que al final de cuentas lograron que estuviera ahora en la casa de los famosos Ya que nadie la conoce prácticamente Y se estuvieron burlando ya que según ellos son más famosos que prácticamente Julia Gama y también Potro Otra cosa que hay que comentar es que no le está cayendo nada de bien Julia Gama ni su actitud Ya que dicen que prácticamente es muy mustia y que está haciendo quedar mal a todos del cuarto azul Pero que ella es la que queda mal Ya que Lewis Mendoza comentó ciertamente sobre que se está llevando contra Julia y Nurka O sea, son contrarias y que prácticamente no la quieren ni ver Pero no sé chicos, que opinan ustedes sobre estos comentarios Los estaré leyendo Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like